Entonces, es de paciencia, esto es error aprendizaje, estoy solo, me toca trabajar duro, ponerle amor a lo que hago, compartir, hacer las cosas bien, ponerle amor. Y ahí no salimos. Yo no alcanzo a ver si estamos conectados o no estamos conectados. Por la misma razón siempre desde la famosa computadora. Pero eso no nos pone a nosotros, no vendemos lástima, al contrario, que nos cueste, el que quiere es celeste, que le cueste, quiero. Y mire, hasta esa imagen salió libre. Gracias. 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 Bueno, vamos a salirnos acá porque algo pasó Bueno, vamos a salirnos acá Si no es una cosa, es otra Como que es Magú Claro, teniendo ya más recursos vamos a tener otra persona que nos ayude para hacer una cosa buena Entonces Pero no por eso nos vamos a dar vencer, al contrario Siempre que las cosas no son como usted quiere que sean, ¿por qué va a protestar? Que aquí estamos otra vez Y aún si no me fuera, hay que volver a entrar Y hay una cantidad tremenda de personas que nos están siguiendo que no se fueron Entonces, el mensaje es, ¿se puede? Sí, ¿y cómo? De persona en persona, aquí ha visto usted cómo llegan las hormigas Primero llega una Luego llegan dos Luego llegan tres Luego llegan cuatro Luego llegan cinco Seis Cuando venimos a servir Tenemos como cien hormigas en la mesa ¿A qué vienen? A comer lo que está en la mesa Es algo similar a lo que estamos haciendo acá Nadie Nadie es más que nadie Absolutamente nadie Entonces Para ser empático Hemos llegado ya al día viernes Con el programa De cara al pueblo Y así hemos venido trabajando Luchando Nos caemos Nos levantamos Pero Yo esperaría Que yo hablo con personas educadas Correctas Honestas Y que oyen Y le hago un llamado A que vengan A que nos Quieren que le haga una presentación En público Ya no sé qué hacer Porque la gente que no Que no se une Pero también Es de tener paciencia Posiblemente No 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 lo que No ustedes Sino que otro grupo Y en dos años Y en dos años Puede ser que llegamos a tener cien años Puede ser que usted diga Bueno vamos a ver donde este loco Que onda pues Y puedo llevar a mi mamá A todos los que se han comunicado Y será hasta mañana Que regresemos siempre Con Noticieros TV A las 12 y 30 Y el día En la noche Tenemos siempre Historias más contadas Como es una tradición Déjenme ver Sí es en efecto Ya la carga ya murió Vamos entonces a dar las gracias A ustedes Y a A dar las gracias A A Oya Lupita A Don Alonso Bernal Que muchas gracias por los consejos A Don Alfredo Palacios Pacheco perdón A A A Rosy Salinas A A Nicole Interino A Buenas noches líder Me está diciendo acá Este Charles Cardoso A Rebeca Gein A Elena Frías A Don Werner Benítez A 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 no valen nada. Trabajemos por el futuro de sus hijos, por usted mismo y por amor a El Salvador. Buenas noches y será hasta mañana.